Seguimos en Explosión TV desde Mujar Cell con la sección Entre Amigas. Bueno chicas, hoy yo me he levantado de un mal humor, no quieran saber lo que me pasó. Me levanté del lado equivocado de la cama, puse la alarma para levantarme temprano y ni la escuché. ¿Qué ustedes creen? De verdad que tengo que decirte, Mujar, eso es que tú no has tomado sol. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero por qué hoy? Porque hoy aquí en Entre Amigas le vamos a hablar de los beneficios de tomar el sol. Y uno de ellos es ese. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas sol, te animas. Entonces tú tenías que levantarte y salir a comer sol. O sea, Olga, que yo tengo que entonces tener un día exhausto con sol para entonces acostarme a dormir tranquilita y levantarme. No, no tanto, pero vamos a explicar brevemente porque tampoco vamos a cedernos. Pero vamos a explicar unas cositas, unos tips para que podamos tomar sol y los beneficios. Porque no solamente es como muchas personas van a la playa y se brocean, no. Nosotros vamos a explicar otras cositas que vamos a obtener beneficios cuando tomamos sol. Pero de una manera prudente. Exacto, Luan. Uno de los beneficios del sol es que ayuda al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque incrementa los glóbulos blancos en la sangre, que son los que se encargan de combatir las infecciones. Mucha gente no sabe eso, pero es un buen tipo. Sí, y baja los niveles de estrés. Por eso es que cuando usted va a la playa y usted llega a su casa, llega relajado. Y se toma un baño y se acuesta a dormir porque también estimula el sueño. Que eso mucha gente dice, ay, yo estoy cansado, estoy exato. No, fue que tomó sol y se relajó. Pues ahora que yo la escucho hablando entonces de lo que es el sol, tú sabes que yo escuché que eso aumenta los niveles de serotonina. ¿Qué es serotonina? Serotonina es la glándula de la felicidad. Así que vamos a coger sol entonces, vamos a estar tranquilitos, felices. Quiere decir que cuando uno coge sol, uno está contento. Sí. Igual regula el ritmo cardíaco y eso te ayuda al sueño, entre otras cosas. Tiene mucho beneficio, la verdad. Sí, porque te baja la presión arterial, que mucha gente padece de alta presión, mucha gente pasa coraje. Así que si usted pasa coraje, vaya y tome por lo menos 15 minutitos de sol y se relaja. Se va para la playa, camina. Pero una parte importante que no podemos obviar es el bloqueador solar, que muchas personas lo pasan por alto. Y el bloqueador solar es sumamente importante porque no es ponerse al sol así como las personas piensan. Si no siempre, antes del maquillaje, se recomienda todos los días. Y no es aplicártelo ahora y en todo el día. No, eso es que cada cuatro horas tenemos que volverlo a retocar. No, claro. Y que como dicen los expertos también, que el sol puede provocar cáncer en la piel. No es entonces tener un exceso de sol, sino pues tomar sol como debe ser a diario. Porque uno viene, un ejemplo, uno sale de la casa y uno va a tomar sol. Se monta el carro y allí tiene sombrita. Se baja, estás cogiendo sol. Por lo menos de 15 a 20 minutos diario, como digo. Exactamente. Sí, y Jocelyn, también otro de los beneficios bien importantes cuando una persona padece de la vitamina D, el tomar 15 minutos de sol por la mañana, tempranito, antes de las 10 de la mañana, y durante la tarde, 15 minutitos, también. Eso es muy beneficioso. Eso lo recomiendan mucho también en los bebés. No sé si lo han visto. Sí. Cuando los bebés tan pequeñitos, los sacan como que a un ratito a tomar sol, porque la vitamina D, pues la ayuda un poco. Y también regula los achaques, porque eso calienta los músculos y a los músculos mantenerse calientes, pues no sufren daños, como por ejemplo los achaques, dolores de espalda, dolores de los huesos, de las piernas. Y Luan, si vamos por los achaques, eso mucha gente padece, porque todo el mundo siempre se levanta que me duele aquí, que me duele allá. Así que lo más recomendable, y eso no tiene que ver con edad, porque los años son solo números. Claro que no. Tú siempre te levantas con dolor. Yo creo que yo tengo un achaques que ustedes dos juntas, yo creo. Este, bueno, yo te puedo decir que yo me levanto todos los días y tomo 15 minutos de sol, definitivamente. Tengo que coger el sol entonces. Porque de verdad que nosotros estamos dando aquí unos pequeños tips que son sumamente importantes, pero lo único que les puedo decir, chicas, verdad, toda la semana tenemos un tema interesante y a todas esas personas que nos ven, sintonícenos semana tras semana y busquen nuestra página de Entre Amigas para que nos den likes, siempre ponemos botiquitos y en YouTube, en todas las páginas, en todas las redes sociales y nos den likes, porque nosotros contamos con esos likes. Así que Luan, Jocelyn. Luan, ahora no te voy a quedar todo el día bajo el sol, en un ratito. Si vengo, si vengo trigueño la próxima semana, pues ya ustedes saben por qué es muerto. Un ratito, un ratito. Porque una de las cosas para terminar, lo más importante, son 15 minutos, no más 20 y no es tomar sol, no es quemarse. Así que nos veremos la próxima semana con un tema interesante aquí en Entre Amigas.